¿Qué es la agresividad de la gente cuando llegas a un país extraño? Yo recuerdo la primera vez que puse el pie en un mercado en Ruanda, en Kibungo en concreto, lo que quería era marcharme a mi casa, a mi casa no aquí, sino a mi casa de allí, porque simplemente la gente te mira, la gente se ría, notas que hace bromas, no sé, es una situación muy extraña y nunca me haya pasado eso, la verdad que ahí se puede hablar un poquitín o daría pie a otro tipo de charla que es la charla del racismo, la discriminación racial, yo creo que es complicado. ¿En la violencia has encontrado en algún momento, has pasado un momento de miedo? Hombre, momentos de miedo... Digamos, estando en un campo de refugiados que haya surgido alguna tensión entre ellos. No, yo personalmente no, sí que sí me han contado compañeros de Médicos sin Fronteras de pasar miedo, miedo del bueno, vamos, del de verdad, lo que pasa es que yo creo que eso simplemente son situaciones que pueden pasar, como te puede pasar aquí en una ciudad europea, en una ciudad occidental y civilizada, entre comillas. Lo del miedo es una cuestión también muy personal, el miedo se percibe de muy diferentes maneras y cada uno en una misma situación puede reaccionar de diferentes maneras. Pero sí que ha habido momentos de tensión en equipos de Médicos sin Fronteras, en concreto, sobre todo cuando el éxodo de refugiados de Ruanda hacia Tanzania y hacia Zaire provocó una serie de bolsas de refugiados de campos de refugiados con densidades de población enormes. En concreto, me acuerdo, la gente de Tanzania me comentaba de, bueno, de tener que salir por patas en algún momento porque, bueno, hubo una especie de revuelta interna en el campo porque Médicos sin Fronteras denunció que había, digamos, que el campo de refugiados se utilizaba como base para reforzarlas o rehacer las guerrillas, las guerrillas Hutus. Estos, bueno, pues evidentemente se mosquearon, provocaron a la población, que era su población, y, bueno, encerraron en un momento al equipo médico de Médicos sin Fronteras, bueno, ahí se tuvo que salir por patas y como se pudo. Lo que pasa es que yo creo que, ya te digo, lo del miedo es una cosa muy relativa y lo que sí puedes en el momento al momento es quedarte asombrado de lo que estás viendo o de lo que estás presenciando, ¿no? Yo sí que me he asombrado muchas veces. Un campo de refugiados, por ejemplo, es una cosa, no sé cómo definirla, quizás atroz o... Yo, desde luego, si en esta vida o en la de más allá hay infierno, debe ser muy parecido a un campo de refugiados porque es algo inimaginable, ¿no? No sé, yo la primera vez que fui a un campo de refugiados te quedas pegado porque no te lo imaginas, simplemente en tu imaginación no cabía una cosa así. Tenemos unas imágenes de campos de refugiados que me gustaría que nos fueras explicando un poquillo ya, con el poco tiempo que tenemos. Sí. He estado en varios, la verdad que las hay mejores y peores como todo, ¿no? Imagino que es como en los hoteles habrá diferentes estrellas. Bueno, si estás, mira, por ejemplo, esto es un campo de refugiados de Ruanda, en la zona de Giseñi. En concreto, esto es un centro nutricional, uno de los, bueno, digamos, de las facetas de la ayuda humanitaria de Médicos sin Fronteras. Un centro nutricional se establece en base a, bueno, pues a una encuesta nutricional, se ve que hay una población, sobre todo, normalmente los niños y las mujeres en cinta, o las mujeres embarazadas, que precisan un aporte nutricional extra. Digamos que hay organismos internacionales como, bueno, normalmente onusianos, que se llama de la ONU, que se encarga de dar comida, en este caso es el PAM. Normalmente, digamos, los organismos de la ONU, que eso también requeriría otro programa aparte, porque es un tema bastante complejo, no son organismos ejecutivos, ellos delegan, ellos supervisan, ellos controlan o coordinan, pero no hacen nada en concreto sobre el terreno. Bueno, ellos producen, tienen un presupuesto para X acciones, y lo que hacen es distribuir las acciones entre las diferentes ONGs que estén dispuestas a hacerlo. En este caso, por ejemplo, el PAM, hablando de comida, es el programa alimentario mundial, se dedica, digamos, a distribuir comida en diferentes poblaciones vulnerables, como pueden ser los refugiados. ¿Qué colorido se ve? Sí, es África, la verdad que en ese sentido sí que no me sorprendió nada África. Esto, por ejemplo, no es un campo de refugiados, pero bueno, es para que se vea mejor lo que es una distribución de comida del PAM. Es población refugiada, pero ya instalada en una comuna, en una comunidad del sureste de Ruanda, en límite con Tanzania. Digamos que mensualmente o cada dos meses el PAM llevaba, bueno, la verdad que son cosas muy básicas, en este caso era alubias, era maíz y era aceite, creo. Es una cantidad mínima, digamos, como soporte a lo que supuestamente es su alimentación habitual, pero vamos, que no es gran cosa. Esto tampoco es un campo de refugiados, pero bueno, es, la verdad que, digamos, la acción sanitaria es la misma, básicamente en un campo de refugiados y en una situación externa. Esto es una, digamos, un centro, un dispensario, un centro de salud, en el cual, bueno, pues se realizan las tareas sanitarias básicas, básicas, básicas. En este caso, en concreto, había consultas, había una farmacia, había una sala de curas y, en caso de necesario, una sala de radiatracción oral para los casos de deshidratación. También lo que se hace es una, bueno, evidentemente una función fundamental es la vacunación. La vacunación se hace, periódicamente, en este caso se hacía cada 15 días y se aprovecha la vacunación para hacer control de peso y de talla y demás. Bueno, la verdad que es muy simpático, bueno, aunque luego el curro sea muy diferente sobre el terreno, ¿no? Pero verlo es muy simpático, lo que tú dices del colorido. Bueno, César. Esto es con la misma campaña de vacunación. De peso. Peso. Y aquí vemos las enfermeras. Sí. Bueno, César, muchas gracias por haber venido. Bueno, espero que sigas con este proyecto tan bonito y tan valorado, de verdad, ¿eh? Ya veremos. Y intentando allí, ¿tienes algún proyecto próximo? Bueno, de momento la verdad que proyectos hay los que quieras porque trabajo hay mucho. Como dice el eslogan de Mil Coisas y Fronteras, iremos si tú quieres. Evidentemente lo que falta es siempre apoyo de la gente, no solamente de socios, que evidentemente vendría bien, sino pues gente que estuviera dispuesta, en este caso, enfermeras o médicos y logistas, a trabajar en el terreno, que es lo realmente interesante. Yo les invito a todos los que quieran venir, médicos, enfermeras y logistas, a trabajar con nosotros. Muy bien. Bueno, pues desde aquí te despedimos, don César. Encantada de haberte conocido, de estar con nosotros. Y de todos ustedes nos despedimos hasta otro próximo programa. Hasta entonces. Chao. Chao.